Hace cuatro años nos presentamos ante la ciudadanía con el compromiso de avanzar en derechos y mejorar la vida de los vascos y de las vascas. Y podemos decir que hemos cumplido, también en materia de vivienda. La ley de vivienda que con mucho esfuerzo y trabajo conseguimos aprobar en Madrid, empieza a aportar soluciones al grave problema que miles y miles de ciudadanos vascos soportan y que especialmente a la gente joven le impide acceder a una vivienda digna sin tener que dejarse todo el sueldo en ello. Una ley que regula y pone tope a los alquileres, que pone coto al afán especulativo de los fondos buitre y los grandes inversores y que obliga a que los gastos de inmobiliaria para los que hemos tenido que buscar piso empiecen a pagarse por fin por los dueños y no por los inquilinos. Una ley que ofrece herramientas nuevas a las instituciones vascas y navarras para, junto a las leyes de vivienda propias que ambas instituciones tienen, poder conseguir que la vivienda sea un derecho para todos y todas y no un negocio en las manos de unos pocos. Es el momento de aplicar y poner en marcha aquí y ahora, de manera inmediata, todas las nuevas medidas que permite la ley de vivienda. Declarar ya zonas tensionadas en nuestras ciudades y pueblos. Aplicar ya los topes al alquiler. Poner en marcha las medidas de protección para frenar los desahucios y ampliar el parque público de viviendas. Se puede hacer aquí y ahora. Solo es una cuestión de voluntad política. Euskal Herria Bildu hizo su trabajo acordando una buena ley que hace efectivo el derecho a una vivienda digna. Ahora es responsabilidad de los gobiernos vasco y navarro aplicarla sin demora. Porque la gente no puede esperar más. Porque la gente necesita ya que le aseguremos un derecho básico como es el del acceso a la vivienda. Porque se debe hacer más. Por eso nos comprometemos a trabajar para lograr también medidas reales para hacer frente al incremento descontrolado de las hipotecas. Aumentos que están empobreciendo a cientos de miles de familias y que necesitan una respuesta. Es hora de frenar esta injusticia que está enriqueciendo a los bancos y empobreciendo a las personas. Hemos demostrado con creces que priorizamos los intereses de la ciudadanía vasca sobre cualquier otra cuestión o interés partidista. Hemos demostrado nuestra capacidad de negociación y acuerdo con diferentes. Y nuestro compromiso con la palabra dada. La ley de vivienda es un buen ejemplo. Porque donde está Euskal Herria Bildu se amplían y refuerzan derechos. Y cuanta más fuerza tengamos, más avanzaremos.